Bueno, pues muy buenas noches. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Quintana Paz, que es filósofo y, bueno, es el director del ISEP, del Instituto, y luego, bueno, pues también es sobradamente conocido, yo creo, por todas sus intervenciones también en prensa, artículos que yo sí que digo algo de Miguel Ángel Quintana Paz, yo siempre digo, es que me hace pensar, que me ayuda a pensar mucho y, bueno, por eso también te hemos querido invitar hoy para que nos ayudes también. A pensar, y el tema que le hemos propuesto es, bueno, pues que en este tiempo que vivimos, pues que podríamos decir de buenismo, ¿no? Bueno, pues él tiene un artículo también, pues criticando un poco este consenso que te han buscado y también le hemos pedido, pues que desde una perspectiva cristiana, con esa visión, pues cristiana de ser sal del mundo y no azúcar, bueno, pues que esta noche nos compartiera un poco sus reflexiones. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nada, gracias a vosotros por la invitación, obviamente, el formato además para mí es bastante nuevo porque estoy a menudo en, bueno, a menudo, con una cierta frecuencia en podcast, porque no tengo uno propio, pero normalmente soy yo y el que entrevista o los que entrevistan. Y además no es en, la mayoría de las veces tampoco es en directo, entonces ver a tanta gente, aunque probablemente luego lo vayan a ver muchos más o en otros sitios hayan visto más, pero me impone más. O sea que me parece más, pero me gusta, me gusta porque también lo hace más personal, caray, o sea que no estás hablando con dos sabiendo que luego hay otros, así si veo caras raras las voy a ver en el instante sobre alguna cosa. Bueno, la idea, hay que decir que el título, que efectivamente está muy bien, no es mío, es de María, bueno, de un sacerdote amigo de María, y ella me lo, mientras que estábamos hablando de esto, me lo sugirió, me encantó, y entonces la idea no es mía. Y luego, la idea de sobre qué hablar, porque ese título un poco atañe, bueno, pues eso, a ver lo que atañe, lo ha dicho ya ella, a una cierta incisividad, a una cierta manera de, bueno, la sal ya sabéis que cura las heridas, pero también hace que la comida sea más sabrosa, en general vivifica, curiosamente, aunque es verdad que puesta a masa, y eso también posiblemente es interesante para lo que vamos a decir, pues puede ser todo lo contrario, puede ser mortal. También el azúcar, por otra parte, y algunas personas especialmente, los diabéticos, o sea, que ninguna de las dos opciones son absolutas. Y esto, de hecho, es una cosa que me molesta a mí mismo mucho cuando escribo sobre esto, gracias a María por mencionar el hecho de mis textos. Claro, cuando escribes tienes que simplificar, no puedes explicarlo todo, entonces, a menudo he escrito cosas en esta línea, aquí hablamos de ser la sal y no ser el azúcar, en otros sitios ¿de qué he hablado? Pues, por ejemplo, he hablado de un artículo que la propia María me mencionó, contra el consenso. Claro, lees el título y dices, ¿contra el consenso? ¿Todos los consensos? No. Y luego en el artículo intento explicar, pero siempre seguramente quedarán cabos sueltos. O, por ejemplo, otro artículo que escribí hace tiempo, sobre el moderadito, era también, bueno, ya lo he indicado un poco el sufijo, ¿no? No era muy partidario yo de los moderaditos, ni soy muy partidario en general de los moderaditos. Claro, esto significa que la moderación, que por otra parte, y lo reconozco yo el primero, a menudo a lo largo de la historia de las virtudes, se ha considerado una virtud. Cuando, tiempo después de ese artículo, hace unos meses, publicamos un libro conjunto entre varios autores, 13 autores, pero era yo un poco el coordinador, y le puse de título, irónico, menos ideas y más moderación. Un poco insistiendo en lo mismo, ¿no? En la manía que tienen algunos de prescindirte las ideas y abogar solamente por la moderación, por un poco lo de hoy también los consensos, el azúcar. Pues cuando buscaba para ese libro una portada, claro, si te vas a la historia de las ilustraciones sobre la moderación, hay muchas, porque ya he dicho, pero es una virtud, es una virtud tradicional, entonces no pedía una ilustración, y es verdad, en cierta medida puede ser una virtud. Con el consenso, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, yo lo que lamentaba en ese artículo, que tenía la amabilidad de mencionarme o de sugerirme, María, era que estábamos perdiendo consensos, y que se nos estaban intentando imponer otros, entonces aquí ya vemos un poco esa dualidad. Y además, los que estamos perdiendo son los buenos, y los que se nos están imponiendo son los malos, con lo cual, entonces, por eso en general, el texto contra el consenso tiene sentido, porque son los consensos estos que vienen, o los que nos están imponiendo, aunque ya digo que luego sí que he intentado matizar esto. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué consensos? Yo decía también una frase un poco fácil en el artículo, que los consensos son como el colesterol, ¿no? Puede haberlo bueno, puede haberlo malo. Bueno, pues ¿cuáles serían esos consensos buenos que estamos perdiendo? Y yo creo que, por desgracia o por azar, cuando planificamos esta reunión fue hace una semana, no mucho, pero bueno, pero ya ha pasado una semana, y ahora estamos viviendo un momento bastante agitado. Yo creo, en nuestro país, las noches o las tardes-noches, bueno, a las ocho ya es de noche, que es cuando se convocan estas concentraciones delante de sedes de un partido político del PSOE, Bueno, pues estamos viviendo días bastante agitados, especialmente yo creo que lo que pasó ayer fue en términos de como nación, como país, nos tiene que impactar a todos y nos tiene que consternar un tanto, ¿no? Ver a la propia policía de tu país arremetiendo con ciudadanos tuyos que están manifestándose, de todas las edades, y arremetiendo y gaseándolos, ¿no? Y luego pues salir en partidas por ahí como un poco como en los Juegos del Hambre, en partidas de aporreamiento. Eso es muy, muy, muy grave y estamos ahí. Ese es nuestro país ahora. Ese es nuestro país, un país donde estamos, donde ahí ya vemos claramente que hemos perdido, que estamos perdiendo ciertos consensos, pero ese precipitado final, casi si queréis, de fuerza física, ¿no? De gente corriendo por las calles, gente con una porra, la gente lanzando a compatriotas suyos gas venenoso, gas que te produce... Algunos chicas hoy me decían que todavía habían estado en la manifestación y todavía sentían que respiraban mal, ¿no? Horas y horas después. Bueno, eso tan físico, ¿no? De respirar mal, de una porra impactando contra ti, eso tan físico no es más que el resultado de cosas que han pasado antes en el mundo de las ideas y a lo cual algunos nos dedicamos, ¿no? Entonces, de alguna manera ya lo vemos venir. ¿Y cuáles son esos consensos que se han roto antes de que luego se pueda romper a alguien, no sé, pues una rodilla cuando se cae o lastimarse de sus vías respiratorias? Esos consensos son varios, pero yo creo que hay uno muy obvio y en ese sentido, curioso, me doy cuenta ahora de que también estamos siendo bastante oportunos en términos temporales. Como sabéis, hemos celebrado ayer la festividad de los mártires de la Guerra Civil, ¿no? Bueno, pues uno de los consensos que estamos perdiendo el bueno y ganando el malo, ¿no? El juego a menudo es el mismo. Este juego de romper y construir es lo que a veces ha aturdado mucha gente porque dice, bueno, ¿entre qué estamos? También en términos filosóficos. ¿Ante qué estamos? ¿Ante lo postmoderno? ¿Ante lo de construcción? ¿Que todo da igual? Sí, en parte sí, pero estamos en eso cuando se trata de romper, de fragmentar lo que ya hay, de fragmentar cosas concretas españolas como esta, nuestra visión de la historia, nuestra visión de la Guerra Civil o, en términos más amplios, en términos civilizacionales, pues todo el legado que tenemos de nuestra cultura occidental, bueno, que es una manera políticamente correcta occidental de decir cristiana, de la cristiandad, ¿no? La cristiandad como ese entrecruzamiento de, por un lado, la tradición bíblica, la tradición que nos viene del judaísmo, la, también el pensamiento, la filosofía griega y las instituciones, la organización del poder romano, ¿no? Ese entrecruzamiento greco-romano-judío que es cristiano, ¿no? Que es lo cristiano, ¿no? Bueno, pues eso a menudo también se le ataca así, primero desde el de relativismo, la de construcción, nada importa, ¿no? Son movimientos disolventes. ¿Significa eso que estamos antes solo ante el relativismo? No, porque inmediatamente después viene el movimiento de construcción de lo nuevo. A medida que perdamos, que dejemos de estar en una civilización cristiana, se nos quiere imponer, se nos quiere empezar a construir eso. Es como un edificio. Si quieres reformarlo radicalmente, no reformarlo. Quieres cambiar completamente la manzana, primero derribas lo que hay y después construyes. O vas poco a poco derribando, la mayoría de las veces, lo que está pasando ahora, y vas poco a poco construyendo lo nuevo. Se derriba, se construye las dos cosas. ¿Qué se derriba? Esa herencia occidental. En el caso que estaba más concreto, se derriba un consenso, que es el consenso de la transición. El consenso de la transición viene a decir, por cierto, es loable en los españoles, pero no es absolutamente original. Ya en los griegos también, a los que he mencionado antes, después del agitadísimo siglo V que tuvieron, de guerras los atenienses, uno de los pactos que hicieron al final de aquello, de guerras y de enfrentamientos civiles, de guerras hacia el exterior, pero también internas. Uno de los pactos a los que llegaron fue nunca hacernos daño con el pasado. Bueno, pues esto es tal cual, no sé si con estas palabras alguien lo diría en aquel momento, pero hubiera sido oportuno y si alguno lo encontráis os lo agradeceré, porque tal cual, este mismo enunciado griego es el que se repite la transición española a partir del 75 y acaba en la Constitución del 78. No volvamos al pasado porque ambas partes somos conscientes de que en ambas partes ha habido fechorías. En una parte, ya digo, los mártires que celebrábamos ayer, en la otra parte pues también se han cometido, porque eso son las guerras y más las guerras civiles, donde todo el mundo aprovecha a delatar, a señalar, a aprovecharse de las viejas rencillas. Todo el mundo es consciente de que aquello es un error, ha sido un error, ¿para qué darle vueltas? Esto no significa que uno tenga una visión, obviamente, va a verla siempre un bando con más simpatía y el otro con más. No significa anular la historia, no significa tampoco no estudiarla. Nunca se ha escrito tanto. Juan Pablo Fusi, el historiador, miembro de la RACA de mi historia, tiene un texto muy interesante, su discurso de entrada en la academia, de hecho, donde refuta este mito, ¿no? El mito de que es que se olvidó durante la transición la guerra civil o el franquismo. No, no, no se olvidó, al contrario. Se publicó muchísimo sobre esto, se estudió muchísimo, se organizaron, pero justo porque se tenía en la memoria, se decía, sí, conocemos el pasado, no nos hagamos daño sobre él. Ese era el consenso. Eso fue un consenso que duró unos años, que por desgracia también ya desde hace unos años, no es nuevo, se ha empezado a fragmentar y se ha empezado a utilizar, bueno, pues ahora ya sí, otra vez para lo mismo. De hecho, es como una especie de guerra civil de baja intensidad para señalar, para delatar, para aprovechar políticamente. Es decir, tú fuiste más malo, o sea, que yo soy el único que tengo legitimidad, yo soy el único que tengo, que soy demócrata, yo soy el único, por lo tanto, que en democracia puedo gobernar con esta paradoja, ¿no? Como yo soy el único demócrata y tú no, tú no gobiernas. La demócracia consiste en que mande yo. En principio es una paradoja, pero cuela, cuela, y hay mucha gente que está convencida de esto, y es un poco también lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Hay gente que está convencida de que se puede hacer cualquier cosa con tal de que no se gobiernen los otros, y los otros, pues obviamente no aceptan esta posición que se les quiere imponer. Bien, ese consenso, como digo, ese consenso sobre la historia, yo creo que se nos ha roto. Los que tenemos más edad podemos todavía recordar el momento en el que existía. Ya digo, un momento no solamente en la transición, como he dicho, que destaca a subraya Fusi, sino en los 80, en los 90 hemos leído, hemos aprendido, hemos hablado de la guerra civil, hemos hablado del franquismo, por supuesto, pero no de la manera en la que está ocurriendo ya en buena parte de lo que llevamos del siglo XXI. Ese consenso, por lo tanto, lo sustituimos, el bueno, lo sustituimos por uno malo que se quiere imponer, que es, claro, desde el poder se nos impone, el que el poder quiere, que es básicamente, hay un bando que fue muy bueno, hay otro bando donde las víctimas no importan, son, en algún momento de la ley de memoria democrática, solamente se refieren a ellas una vez, y se refiere a ellos como las víctimas que apoyaron el alzamiento, lo cual es un absurdo. Es decir, hubo muchas víctimas del lado nacional que no apoyaron ni dejaron de apoyar, simplemente estaban en el otro lado, y hubo un bombardeo de la aviación del Frente Popular y murieron, pero no porque hubieran apoyado o porque... Pero bueno, es la única vez que se refieren a ellas. Todas esas víctimas están ocultas, todo eso no se habla. Por supuesto, los mártires, como están en esa parte, tampoco se habla de ellos, y se rememora, se intenta honrar, se intenta valorar a la otra parte. Se ha roto el consenso previo, pero ahora se quiere imponer este otro, y de hecho se pone por ley, y de hecho, si yo ahora siguiera hablando, probablemente en algún momento incurriría en alguna falta según esa ley, porque no trataría, trataría al bando sublevado de una manera excesivamente positiva, según la ley, o al otro de una manera excesivamente crítica. Bueno, eso lo tenemos en España, antes aún no lo teníamos, es un consenso que se nos quiere imponer, y yo creo que es un consenso malo. Otro consenso, y está muy vinculado con este, pero ahora ya es un... Bueno, yo creo que el pasado en la memoria es importante, pero este quizá es más todavía de un pre-prespector sobre las instituciones, ¿no? Va de la mano ese sistema que se inaugura en España, y la palabra consenso es que va ligada en España inevitablemente a la transición, ¿no? Que es cuando se puso de moda, y cuando pues todo el mundo hablaba de él en términos positivos. Yo creo que ahora ya podemos hablar en términos positivos porque se ha transformado en el malo, y el consenso era sobre que las instituciones funcionaban, sobre que mal que bien, pues teníamos un sistema de separación de poderes, de Estado de Derecho, un tribunal constitucional más o menos neutral, que era capaz de limitar el poder excesivo... Todo esto yo creo que también lo teníamos roto, ¿no? Ya no solamente en los hechos, en los discursos, a mí en diciembre pasado me asombró mucho como muchos de los discursos que se hacían sobre el tribunal constitucional, el poder judicial, eran, y por gente de mucha relevancia, algunos ministros, eran tan simples como nosotros tenemos mayoría, por lo tanto tenemos derecho a gobernar en todo. Bueno, esto es estrictamente la definición de no democracia, de no separación de poderes, de no contrapesos, de la definición de la tiranía de la mayoría. Yo tengo mayoría, por lo tanto puedo hacerlo a todos. La tiranía de la mayoría, que es un sistema que obviamente yo al menos, cuando vivimos en una democracia que nos hemos dado, bueno, pues yo sé, yo eso no me lo he dado ni me lo daría jamás, porque sería darme tiranía, darme dictadura de otros, o sea, porque además siempre se van a ser otros, ¿no? Incluso cuando sean los míos, los que están en el poder siempre van a ser los que se aprovechen de ese poder inmenso con la excusa de que ellos son representantes de la mayoría para imponer, y desde luego no es algo que a mí me cuadre. Bien, entonces, ese es otro de los, se había roto el anterior consenso, el nuevo consenso que se quieren imponer es este, ¿no? Consenso en el cual si ganas las elecciones ya puedes mandar en todo. Y eres el que manda y eres el que interpreta la ley, eres el que manda al interpretar la ley, incluso cuando llega el constitucional, etcétera, etcétera. Bien, ese es otro problema. Y como veis estos dos, bueno, el primero lo ha tocado por la cosa esa de que tenemos la suerte además de la festividad de ayer, estos dos quizá alguien podría decir, bueno, pero tampoco los veo tan relacionados con el tema de este espacio de encuentro, ¿no? Que es un tema más específicamente cristiano. Yo creo que el tercero que voy a destacar ya sí que toca mucho más directamente y, no sé, intuyo que es en el que pensaba un poco más María cuando dijo que lo trabajéramos aquí, que es el asunto de, es la cuestión de los principios morales, los principios éticos, ¿no? Que es inevitable, o sea, un país no puede vivir si cada uno de nosotros piensa radicalmente distinto sobre todos y cada una de las cuestiones morales. Es cierto que hay personas, como diría, muy positivistas en términos legales que piensan que cuando la ley esté ahí, ya, ya todo va bien. Hay una ley, entonces luego en todo lo demás que cada uno pensemos. Bueno, todos sabemos, al menos todos los que vivimos, yo qué sé, con vecinos, sabemos que si las ideas que tiene mi vecino sobre el ruido o sobre cómo tratar la escalera o sobre qué hacer, sobre si yo dejo la bicicleta, si se la puede llevar a la puerta o etcétera, etcétera, sobre mil y un asuntos del día a día, no puede estar regulado por ley. O incluso si lo están, yo no me voy a pasar el día en el juzgado, es extremadamente incómodo pasarme el día en el juzgado, denunciarlo, que ayer dejó sucia la escalera porque trajo la comida y la fue perdiendo por todo el pasillo, pues todo el descansillo. Pues no es, tenemos que partir de unas ciertas mores, de unas ciertas, de un cierto ezos, de un cierto carácter, de unos ciertos principios más o menos aceptados y sólo así podemos convivir. Una vez visto esto, una vez visto que hay que tener cierta, compartir algo dentro de todo esto, la pregunta es, vale, y eso, qué es lo que está pasando, igual que nos hacíamos la pregunta con las otras cosas. De nuevo, sustituimos consensos buenos por consensos malos. Fijaos, bueno, los consensos buenos, los consensos que a mí me parecen buenos y probablemente a vosotros también, pues eran consensos, los que he dicho antes, muy derivados de nuestra tradición, de nuestra herencia judeo-cristiana-greco-latina, ¿no? En realidad no me gusta meter el cristianismo ahí porque yo creo que el cristianismo realmente sólo se entiende como la mezcla de las tres, ¿no? O sea, un cristianismo que se hubiera quedado solamente en Jerusalén o en los alrededores o en el mundo judío no sería el cristianismo que conocemos, sería otra cosa, ¿no? Muy distinta. Y en todo caso sería una cosa reducida a ciertos conciliábulos o unos cuantos grupos, en el caso de que hubiera sobrevivido, pues que tendríamos por ahí dispersos. Pero sólo entendemos si a eso le mezclamos también el aspecto griego, que es el aspecto ambicioso que dice, primero, extensión por todo el mundo conocido, que lógicamente cada vez va a ser más. Y segundo, la vinculación con la sabiduría griega. O sea, la sabiduría griega no es una enemiga, no es un enemigo a batir, no es la alternativa, sino que, bueno, en autores como ya muy pronto, como Justino, ¿no? Ya en el siglo segundo se identifica como aquello que Dios mismo transmitió a los griegos a través de la razón. A través de la sabiduría es la Sofía, ¿no? Porque hay la filosofía, el amor a la sabiduría. Se hace un paralelismo, o sea, a Justino Mártir, entre la revelación que hace Dios a los judíos a través de Moisés y la revelación que hace a los griegos a través de Platón o de Sócrates, ¿no? O sea, que una de las vías es racional, la otra es revelada, pero en realidad ni siquiera la revelada es 100% válida hasta que no llegue a Jesús, o sea, que no es necesariamente mucho más claro que la bíblica, si la bíblica anterior al Nuevo Testamento sea preferente. Y es ya la fusión en la cual él va a ser protagonista esencial para empezar, aunque solo sea por esto, clave, decir, oye, no son dos cosas enfrentadas, sino dos cosas que tenemos que unir. Habrá otros que digan que sí que no son enfrentadas, ¿eh? Taziano, tertuliano, autores también, padres muy interesantes, de principios primeros momentos de la Iglesia, pensadores de los primeros momentos de la Iglesia, aunque, curiosamente, tanto los dos que he citado y los que suelen adoptar esta postura, otro sería Hipólito, aunque en Hipólito no se cumple esto que voy a decir, los dos son, acaban de herejes, acaban fuera de la Iglesia. Los más puristas en esto de, no, no, nosotros, el mensaje cristiano no tiene nada que ver con los griegos, es algo tan auténtico, tan genuino, que no podemos mezclarlo, solo la fe lo que importa. Curiosamente, acaban ambos fuera, ¿no? Mientras que los que mantienen esta otra corriente, Justino lo he citado ya, será Clemente de Alejandría, y Sarineo de León también, hasta cierto punto, sin duda, claramente, combatiendo a favor de esto, Clemente de Alejandría, o luego ya Orígenes, ¿no? Que es el primero que hace, teología propiamente dicha, porque hace esto, ceos, mezclar lo divino con el logos, logos griego, y nos da todo un sistema teológico, ¿no? De comprensión racional, utilizando a Platón fundamentalmente, sin ningún tipo de embaje. Bueno, pues, esta otra corriente es un poco, es la que triunfa, aunque es verdad que a lo largo de dos mil años de historia, estas dos tendencias, aunque la preponderante, la vencedora en aquel momento es esta segunda que digo, siempre va a haber esos riesgos de decir, no, en realidad, la razón debe ser capitidisminuida, o no ponderada, o nos conduce a errores, la fe sola, bueno, va a haber una dialéctica ahí permanente, ¿no? Aunque creo que, ya digo, siempre la que se lleva el gato al agua y la que produce, yo creo que la edad media está claro, la que produce efectos más brillantes es la que prima esa alianza con la razón, ¿no? Productos tan brillantes como Santo Tomás, San Buenaventura, previamente Escoto Heriúgena, Dusio Escoto, etcétera, etcétera. Bien, mientras que los otros, por ejemplo, en la edad media tenemos a Pedro Damián, que, bueno, intelectualmente da menos de sí, la verdad, mucho menos de sí, ¿no? Y probablemente a algunos ni siquiera os suene mucho, porque realmente lo que hace es simplemente eso, es rechazar la razón, argumentar en contra, utilizar argumentos escépticos que, curiosamente, ya había dado también la filosofía, porque la filosofía tiene componentes escépticos, ¿no? Relativista, destructivo de sí misma, de que, mira, la razón no funciona, no funciona para nada. Bien, bueno, perdón por este pequeño excurso, pero volvemos entonces al fenómeno de siempre. Volvemos entonces a ese fenómeno, a ese fenómeno de esta dialéctica, esta lucha entre destrucción, cuestionamiento, abandono y construcción, mantenimiento, cimientos, paredes, techos, espacios donde podemos vivir, donde podemos convivir. Y eso es una morada, y una morada es eso, en términos que estábamos hablando morales, eso es un hezo, es un carácter, es un lugar, unas costumbres donde yo salgo a la calle y no estoy sin saber si hoy, por ejemplo, por ser blanco me van a pegar, o por ser mujer hoy alguien va a considerar que puede someterte o abusar de ti, sino que, bueno, básicamente, es verdad que hay criminales, es verdad que hay gente impresentable, es verdad, pero básicamente tenemos claros los principios que organizan nuestra sociedad y en función de ello preparamos nuestra vida. Bien, ese consenso básico, ese hezo, ese morales, habíamos heredado uno, que es este, el que he descrito antes, esa fusión de lo racional griego, que se hubiera quedado, por cierto, antes he dicho que lo judío, si lo griego se hubiera quedado en pequeñas iglesias, por ahí, o catacumbas, lo griego, si no se hubiera mezclado, antes estudiarían seminarios de filosofía, o sea que tampoco hubiera tenido un recorrido así muy excesivo, ni lo considerábamos parte de nosotros mismos, igual que estudiábamos el sánscrito, la filosofía hindú, etc. Es verdad que falta la tercera, y la tercera es justamente la que implanta eso, la que dice, bueno, sí, esos principios están muy bien, pero tiene que haber instituciones que respondan a esto, y eso es lo que hace el Imperio Romano. Orígenes, al que he citado antes, principios del siglo III, por lo tanto, antes de que llegue, un siglo antes de que llegue Constantino, y que, bueno, sobre todo, más que Constantino Teodosio, luego a finales del siglo IV, Teodosio lo implante como religión obligatoria, Constantino la libere y sí que empiece a oficializarla poco a poco. Bueno, pues un siglo antes de ese proceso, que es ya del siglo IV, Orígenes ya dice, en épocas de persecuciones, cuidado, en épocas en las que el Imperio es claramente el enemigo, ya dice que es providencial que la Buena Nueva se anunciará en el momento en que se anunció, en el siglo I, que obviamente en aquel momento no llamaban siglo I, primero, en la época de Tiberio y no siglos antes, o en un lugar, en vez de ser en Judea, pues no sé, en otro sitio. ¿Es providencial que sea en el Imperio Romano? En Judea sí, bueno, Judea tiene que ser, obviamente porque venía del pueblo elegido de Israel, pero en Judea sí, pero en la Judea sometida al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano es providencial, ha ayudado, y esto es obvio, por otra parte, a cualquier historiador, la gran manera que facilita que por todo el Mediterráneo se extienda el cristianismo es que forma una unidad política el Imperio Romano. Ya esto lo reconoce Orígenes y ve favorablemente, en vez de decir, bueno, sí, nos han ayudado en términos de vías romanas y de que el Mediterráneo está más o menos tranquilo de piratas, pero en todo lo demás nos han puesto 20.000 dificultades porque nos están persiguiendo. No, no. Se queda con la parte positiva y se da cuenta que sin la parte positiva eso no hubiera tenido la potencia y la extensión que tuvo. Y, por lo tanto, ve el Imperio Romano como algo que debe ayudar al mensaje cristiano y, por lo tanto, a la cristiandad. Esto no lo ve todavía Orígenes. La cristiandad sería una civilización, lo que estaba diciendo antes, lo que nos aporta Roma. El que, de repente, las instituciones, las leyes, las cárceles, no son de las cosas bonitas, suponiendo que sean bonitas las leyes, a quien le gusten, pero bueno, las cárceles. Bueno, pues que todo eso esté penetrado, la economía, los préstamos, el cómo todo esté penetrado, no solamente se queden las ideas cristianas en unas iglesias o no solamente se queden en unos seminarios de filosofía, sino que penetre en toda la organización de la sociedad. Eso es la cristiandad y eso es lo que luego ya a partir de Constantino se va a implantar, pero ya, como digo, Orígenes ya ve, incluso cuando todavía no está implantado, ve ese sustrato de un imperio como algo de los romanos, como algo que lo puede favorecer. Pues bien, eso que lo hemos heredado gracias a que las instituciones, obviamente el imperio romano cayó, pero las instituciones mantuvieron las leyes, no cayó el imperio romano y se abrogó todo, sino que fueron evolucionando a partir de, y a su vez eso, condicionadas por estas otras dos fuentes, la fuente de la razón griega, la fuente bíblica, se fue configurando lo que fue nuestra civilización, ese consenso en el que vivíamos, yo creo que ahora estamos en un momento de construcción, también, de ir socavando, ir eliminando e ir construyendo una cosa nueva. ¿Consenso sobre qué? Sobre la vida, por ejemplo. O sea, obviamente, la percepción de la vida que tienen esas otras dos fuentes que he citado antes, la griega y la romana, por suerte todavía no tiene nada que ver con la nuestra. En esos lugares estaba bien visto el infanticidio. Por suerte, nosotros todavía no estamos... Digo esto con todas las cautelas, con la marcha que vamos, no me resultaría, no me puede resultar sorprendente, dado el camino que llevamos, que dentro de 10, 15 años, pensemos en lo que hubiéramos esperado hace 10, 15 años, que nunca se implantaría en España y ya está implantado, no podría evitar que dentro de 10, 15 años, o a lo mejor menos, estoy a lo mejor siendo hasta demasiado optimista, a lo mejor 5, no se nos diga, bueno, niño recién nacido, ¿qué más da? Antes, dentro, fuera, pero en total, estaba recién nacido y trae esta tara que no habíamos detectado, mejor acabar con él ahora. De hecho, uno de los filósofos, la Fundación BBVA, que es de un banco más o menos conocidillo, supongo, no es una cosa así de barrio, la Fundación BBVA ha dado un premio, su premio de este año, al filósofo que está detrás de estas medidas, que es Peter Singer, ¿no? Y Peter Singer, de las prendidas en general, de la percepción general hacia la cual vamos en muchos puntos, Peter Singer aboga estrictamente por el infanticidio, como presente con un argumento parecido a este, es decir, el mismo motivo por el cual el feto no es una persona consciente de sus intereses y tal, pues recién nacido el niño tampoco, hasta que no pasen unos años, no podemos considerarlo persona, y además, él lo dice así, o sea, utiliza este término, ¿no? Que él está en contra de que maten a personas, en eso coincide, pero con la mayoría, pero lo que pasa es que él define persona de una manera muy distinta y no por el mero hecho de que tengas ADN humano o el primer hecho de que tengas cara o ojos tal, sino que tienes que tener esa consciencia que le faltaría al infante. Bueno, eso que nosotros, sin embargo, ya digo, excepto a Singer y probablemente a muchos de nuestros compatriotas o de nuestros compañeros en la civilización occidental, con ciudadanos occidentales, nos puede aparecer eso en Roma y en Grecia era normal, no había un problema, y el mensaje cristiano rompe eso y no solamente rompe con eso, sino que, como he dicho antes, luego podrá implantarlo en las leyes, y por lo tanto, ya no se podrá hacer eso, ya no se podrá tampoco el aborto, que obviamente si el enfaticio se lo ha permitido, pues el aborto también, ya no se pensará que cuando una vida es una vida pobre, desgraciada, enferma, una vida, una carga para los demás e incluso a lo mejor para la persona que la tiene, que también, obviamente, pues cuando es una vida sufriente no es muy grato levantarse cada mañana, ya no pensará que lo más aconsejable en ese caso es eliminarla. Ahora, sin embargo, y este es el otro gran asunto, la eutanasia, pues también ha vuelto a implantarse, bueno, el aborto, lo he pasado antes un poco por encima, pero, porque con mi contraste era respecto al infanticidio, pero en la otra parte ya tenemos prácticamente todo el desenvolvimiento, en algunos es verdad que hay países, Colombia, por ejemplo, por hablar de la hispanosfera, Colombia ya tiene hasta los seis meses el aborto libre y con argumentos de esta índole que he dicho. Hemos perdido esa idea de que la vida tiene un valor, aunque sea eso, muy pequeña, muy frágil, muy débil al inicio o muy frágil, muy débil, muy cargante al final de ella. Hemos perdido esa idea porque hemos perdido esa concepción positiva de la vida a secas. Se ha sustituido por estar bien en ese periodo intermedio en el cual no eres una carga porque ya eres demasiado mayor sino que además estás productivo. Eso es una de las paradojas de la eutanasia. ¿Por qué no se admite si está bien uno acabar con su vida? Si yo deseo acabar con la mía, ¿por qué a mí no me dejan? Y al de 60... Es ya una de las discriminaciones claves. ¿Por qué a otra persona, una persona de 65 años con una enfermedad, a ella se le dejan y a mí no? ¿Por qué? Si en realidad responde al final a la libertad, es obvio que se detrás en cuando ya, ya, pero tú vamos a intentar mantenerte ahí produciendo aunque es verdad que cuando dejes de producir ya no nos servirás para nada. Somos meros, se nos considera como meros objetos, como meros productores, como meros, como mera fuente de satisfacciones para los demás o para nosotros mismos y cuando nos damos satisfacción a nosotros o a los demás pues ya nos vamos fuera. Ese es un planteamiento que no es para nada el cristiano y bueno, sin embargo, lo comparten la mayoría de la gente que nos odia y se ha logrado implantar cambio de consenso. El consenso bueno por un consenso malo, ¿no? Y hay gente, yo he hablado incluso con diputados que votaron en contra de esto. En su foro interno estarán a favor. O sea, porque han asumido este consenso. O sea, esto es lo bueno de los consensos que no se trata de que sé. Para tener un consenso no tenemos todos que leer el mismo libro. No tenemos todos que estudiar los mismos principios y meterlos en la cabeza. Venga, voy a convencerme, ¿no? Está en el ambiente, está en la manera de cómo nos tomamos en general la vida y basta con que entonces uno se pare un momento, oye, ¿y qué pienso yo de la eutanasia? Pues, dado todo esto que ha aceptado todo este marco general, pues está bien. Y es verdad, si he aceptado todo ese marco general, eso está bien. El problema es ese marco general, ¿no? Que es esa nueva construcción que se está haciendo respecto a la pasada. En suma, bueno, todas esas, todas esas de construcciones y construcciones, insisto, en esa dialéctica, son eso, son una oscilación entre y, y aquí venía un poco también la cuestión del por qué estar contra el consenso, cuando ya es más la construcción que la de construcción, es cuando se nos dice apoya el consenso, que en el fondo quiere decir apoya lo nuevo que viene, apoya lo que está siendo mayoritario. La frase apoya el consenso o no te salgas del consenso es absurda, porque en el momento en el que yo me he salido del consenso ya no es consenso, o sea, el consenso es muy frágil, el consenso significa que todos estamos de acuerdo, entonces, basta con que uno aquí discrepemos de algo, ya hemos roto el consenso, entonces ya no le podríamos decir ese, oye, que lo vas a romper, y decir, no, si ya está roto, yo estoy fuera, o sea, no tiene sentido y sin embargo funciona como mera medida de eso, ya ha prescindido incluso de su razonamiento, de su argumentación, cosa no rara, porque ya digo, se está prescindiendo esa herencia en la cual un elemento clave era justamente que las cosas hay que argumentarlas, el elemento griego, el elemento filosófico, se ha prescindido de eso y ya solamente se impone por la fuerza de la mayoría, o en algunos casos la fuerza ya de la ley, o en algunos casos pues fuerza incluso ni de la mayoría ni de la ley, sino pues más contundente pues eso como puede ser pues una porra o puede ser una multa o puede ser, bueno, como sabéis, en el caso del aborto, siendo grave como es el aborto, recordad, ha infectado tanto los alrededores de nuestros derechos que ya incluso ha pervertido el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de culto y a la libertad religiosa, uno no puede rezar delante de ciertos lugares, tenemos ya cotado el sitio donde puedes rezar, la calle, en la calle no es para que hagas lo que quieras, no, en ciertos lugares de la calle ahí no puedes rezar, ¿no? Hay un alumno mío, tengo alumno mío, ni sé precisamente, de trabajo ahora, que tiene unas imágenes suyas y realmente impresiona, lo sabemos, pero hasta que no lo vemos, vivo en un país donde una persona, en este caso es él, lo grabó su entonces novia, ahora ya su mujer, le grabó y entonces ves a este hombre, este joven, rezando delante de un abortorio y la policía viene a identificarlo, solamente por rezar, pero en Reino Unido tenemos las imágenes de otra luchadora por la vida, muy empeñada la mujer, porque la verdad es que le están haciendo pasar por un calvario tras otro, que ni siquiera se arrodilla, ni siquiera murmulla o musita nada, está simplemente parada delante, se acerca la policía, le dice, ¿usted qué está haciendo? Bueno, yo estoy aquí, pero usted está rezando mentalmente, está cometiendo el crimen mental de estar, pues nosotros pensamos, la policía dice, nosotros pensamos que lo está haciendo, así que denunciada, y hasta dos, seis meses, al final ha decaído la denuncia, pero durante seis meses, ha decaído ahora mismo, hace poco, en septiembre, la mujer no sabía muy bien qué es lo que le iba a pasar, porque estaba denunciada por algo que los policías habían interpretado que ella hacía en su mente, es el crimen mental, el crimen mental, que se decía en 1984, de Orwell, bueno, pues eso lo estamos viviendo, está descrito por él en 1948, pero estamos ahora viviéndolo, ochenta años después, hemos tenido para estudiar su libro, para aprenderlo, para prevenirnos, pues lo estamos viviendo, y lo hemos admitido de nuevo eso, porque esos consensos básicos se han roto, consensos básicos como, caray, no puedes condenar a alguien por una cosa que hace en el fondo de su mente que tú te estás imaginando que está haciendo, no puede ser ese, no puede, ni siquiera puedes, alguien me dirá, no, pero no fue condenada, vale, no podemos enviar a la policía contra gente con este motivo, y esto sí que se ha hecho, y esto se está haciendo, este es el problema, bueno, pues de nuevo, van cayendo todo, van cayendo como piezas, ¿no?, porque también la consideración eso de que todo el mundo es inocente, antes de que se muestre lo contrario, que la carga de la prueba está en el que acuse y tal, ese también era otro de esos principios heredados que también se ha ido socavando y se ha empezado a decir, no, bueno, por ejemplo, en este caso es muy obvio, cuando estén implicadas mujeres, pues no está tan claro esto, entonces, como en los abortos también están implicadas mujeres, pues en estos momentos se extrae esta idea de que, bueno, si con un abuso no sería necesario probar que alguien ha sido culpable, es inocente y hay que probar que es culpable pues de forma sin duda racional, pues entonces, en el otro lado, pues también perdemos este principio un principio firme y empezar a ser simplemente toda una cosa de cómo es en este nuevo consenso, que llegue a ser un consenso emotivista, ya lo he dicho varias veces, he dicho también que rechaza lo racional, yo creo que es fundamentalmente apela a la empatía, que es como una especie de versión light, degradada de lo antiguamente conocido como compasión en el cristianismo, pero que no se interpreta en los mismos términos, se reduce meramente a eso, ya está en la filosofía, está en Hume, Hume es un autor que no tiene y no quiere tener nada que ver con el cristianismo, pero sí que destaca la empatía, en aquel momento no con esta palabra, pero sí lo que hoy entendemos como empatía, es decir, ese mero sentimiento casi animal de estar ante otra persona y empezar a sentir parecido a él. Claro, esto tiene un grave problema y es que necesito tener a la otra persona y en el mundo actual, en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo de internet, ¿a quién tengo delante? ¿a quién otros me ponen? Si yo abro mi pantalla y veo a esta persona de este lugar del mundo de la cual me tengo que compadecer, pues esa empatía surgirá hacia él. Si abro la pantalla y nunca veo a una persona de otro lugar del mundo, y pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, también por hablar de cosas que están pasando o acaban de pasar, o sea, no tenemos que irnos a guerras del pasado, pues ha habido una limpieza étnica de los cristianos armenios que estaban en la zona del Alto Karabaj en Azerbaiyán, bueno, pues hay ciento y pico mil personas que vivían allí, cristianas, con sus iglesias y tal, han abandonado y se han ido a Armenia, porque allí, bueno, pues Azerbaiyán estaba, les hizo un bloqueo, completo, es un enclave, entonces se les bloqueaba completamente y no dejaba entrar ni salir comida, alimentos, medicamentos, pues ciertamente lo pasaban mal y entonces ahora se han ido de allí, han dejado abandonadas sus iglesias, han dejado abandonadas sus casas, es verdad que tienen un sitio al que ir, Armenia, pero eso es lo que se llama limpieza étnica, este sitio, este sitio de repente ir y iros de aquí, todos los que tengáis más o menos unas características que no me gusten, en este caso es su religión y es la religión cristiana y vamos a hacer que sea de otra, que tenga otra etnia, otros componentes étnicos, en este caso, pues los aceríes, los de Azerbaiyán, eso no nos lo muestro, yo no lo he visto o apenas lo he visto, de hecho cuando quise saber, bueno, cuando quiero saber cómo evoluciona, cómo tal, tengo que ir muy, muy exprofeso, es verdad que no está, no está vetado, no está censurado, pero tengo que ir muy exprofeso a ver cómo va la cosa, bueno, pues el 80%, ahora ya están expulsados en el 90%, pues vamos a ver cuando, tengo que ir muy exprofeso, eso no me lo muestran, otras cosas, sin embargo, me basta conectarme a una red social, no digamos ya la televisión, claro, que es mucho más manipuladora en el sentido de que estás más limitado y otros muchos lugares de los que sí que debo empatizar están ahí puestos, surge mi sentimiento ese natural que decía y ya creo que esos son los que tienen la razón. Si me muestran solamente mujeres que lo pasan mal, pues las mujeres tienen la razón, si me muestran solamente el grupo que sea trans que lo pasan mal, pues esos tienen la razón y es verdad, o sea, y aquí voy a ir ya concluyendo, esto no significa, o sea, este aspecto, en este aspecto, la nueva civilización que viene es, no es una alternativa radical a lo cristiano, no es, ¿por qué? pues porque obviamente ya la mujer que lo pasa mal, claro que debe ser y debía ser, o sigue siendo para los que somos cristianos, pero debía ser también durante toda nuestra tradición cristiana, claro que debía ser objeto de atención peculiar, o la persona que tiene problemas con su género, con cómo se percibe, claro que debía ser, tener una atención especial, el pobre, el que sufre, claro que debe tener una atención especial, y esto no es un principio más del cristianismo, sino que muchos podrían decir que es el principio moral básico, el principio básico que organiza todo lo demás, esa especial atención a los débiles, lo que pasa es que no con esta peculiaridad de uno, los que me muestran, por cierto, aquí de nuevo, el aborto lleva a las de perder, porque claro, el niño no está siendo visto, tiene justo esa característica, que no se le ve hasta que no nazca, es más, cuando se sugirió en Castilla y León aquí, ofrecer meramente la posibilidad a que la madre que quisiera abortarlo conociera algo de él, conociera su latido, conociera su ecografía, todo el sistema, todos los consensos estos que vivimos, salto en masa y diciendo no, eso no se puede hacer, que sea libre, otro de los grandes principios, muy manipulado, pero bueno, me he centrado menos en el principio de la libertad, la mujer es libre, pero para ser libre no tiene que saber, hombre, esto en toda la historia, yo solamente soy libre si sé, si me ofreces dos sobres y me dices elige uno, pero ¿qué hay en ellos? No, no, no sabes, yo elegiré uno, pero mira, pues susto, el otro me hubiera tocado pues un 10.000 euros, pero lo has elegido tú, no, yo no he elegido, yo me la he jugado, solo elegimos, solo tenemos libertad cuando conocemos, bueno, pues ahí se privaba, se negaba, ese elemento básico de la libertad que es conocer, ni dar la posibilidad de conocer, ni siquiera obligar a conocer, o sea que el planteamiento era exquisitamente liberal, exquisitamente apoyado en la libertad, con la excusa de nuevo de qué, de cómo la vas a someter a la mujer, a ello, o sea, de nuevo, se busque de nuevo ahí una cierta noción de empatía, de tal, que siempre se puede, porque en cualquier asunto humano, siempre cualquier parte, de hecho en el aborto, se podría, es lo que estoy diciendo, también se podría pensar en tener empatía con el feto, se podría pensar en tener empatía con alguien que va a morir, que va a sufrir, con alguien, y ver cómo, qué es lo que pasa, durante un aborto, para comprobar qué es lo que le está pasando a él, no, eso se oculta, con él se ha decidido, por esa parte de este nuevo consenso, que esa parte no importa y la otra no, pero bueno, aparte de esa manipulación que lleva consigo el principio emotivista, empático este que estoy describiendo, aparte de todo esto, lo más insidioso de él es lo que estaba empezando a decir antes, y ya acabo, es la idea de que eso no nos es ajeno, no es un principio caído del cielo, no es un principio, o nunca por principio que venga, no sé, de una civilización muy extraña, muy ajena, china o japonesa, y de repente llega aquí, bueno, pues está convenciendo a la gente, pero lo sabemos muy bien, es más bien un principio parasitario, un principio derivado, una deformación, una torsión, de algo que es, y como también estaba diciéndoos ya antes, no es que sea una cosa más cristiana, sino que es, podríamos considerarlo parte de la médula, del ethos, de la mentalidad ética cristiana, de la moral cristiana, que es eso, la atención privilegiada hacia el débil, pero ¿qué es lo que pasaba? y en esta explicación me voy a apoyar fundamentalmente en un autor que me gusta mucho que es René Girard, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba y qué es lo que pasa ahora? Y para que veamos la diferencia, lo que pasaba es que en el cristianismo el principio de atención peculiar al débil que, reconozcámoslo, siempre va a llevar a las de perder, o sea, incluso en la civilización cristiana en principio, por eso sufre, de hecho, y por eso es pobre, porque ha sido apartado, por eso suscita cierta repugnancia o está enfermo y entonces ni siquiera es que la sociedad es que de por sí está enferma y por lo tanto él mismo supone un problema. Todas esas personas en todas las civilizaciones que han existido, de nuevo contando las otras dos, la romana, la que no es bíblica, la que no es judía, la romana y la griega, las otras dos de las que nosotros venimos, en todas esas civilizaciones se ha considerado que de alguna manera u otra el pobre, el débil, el sufriente, se lo merece. Porque nos suscita tal aturdimiento, el sufrimiento humano y no solo el propio sino el de los demás que cuando le pasa a alguien nos consuela un tanto pensar bueno ya, pero se lo merece un poco y eso nos tranquiliza y esta es la idea del karma. Por ejemplo, un karma además que va de generación, porque es la misma generación, de vida en vida, detrás, de reencarnación en recarnación y entonces nace un niño con un cáncer, bueno, pues algo habría hecho el niño, bueno, su vida anterior y queda un poco más tranquilo. Esta mentalidad es la mentalidad que ayuda o bueno, si no lo ha hecho en su vida anterior él algo habrá hecho. La pregunta esta que le plantean a Jesús, aquellos de la torre cuando se cayó, quiénes eran los que se habían portado mal, ellos, sus padres, sus abuelos, es esta idea de que detrás de todo sufrimiento de alguna manera se lo merece un poco el que sufre, detrás de toda debilidad se lo merece el débil, detrás de toda enfermedad se lo merece el enfermo. La idea del chivo expiatorio en suma, diría Girard, ¿no? Y es la idea de que si yo te venzo en una batalla puedo exhibir que he vencido en esa batalla porque tú eres el perdedor, el pobre, el sufriente y por lo tanto te lo has merecido y ahí de nuevo vemos una diferencia abismal entre esa Roma o esa Grecia donde se exhibían la columna trajana, ¿no? Trajano exhibe sus esclavos, exhibe las mujeres a las que ha sometido, exhibe el modo en que ha oprimido, ¿no? Esa es la diferencia entre hace dos mil años y hoy. Es verdad que aquí hay una excepción, ¿no? Porque tenemos de nuevo por desgracia experiencias como la del ISIS o la experiencia de Hamas más recientemente en este mismo mes de octubre en el cual es verdad que ellos pero fijaos vienen de una mentalidad muy diferente, ¿no? La islámica ellos sí que exhiben su crueldad pero normalmente en el resto en lo que conocemos como occidente aunque sea un occidente muy descristianizado esto ha permanecido y en la guerra de Ucrania que es Ucrania y Rusia por lo tanto dos países de raíces cristianas ahí ninguno de los dos exhibe su crueldad con el otro de hecho sería contraproducente de hecho exhiben la crueldad del rival mira lo que han hecho los rusos cada uno de ellos intenta mostrar al otro es verdad que jamás juega a los dos juegos nos exhibe su crueldad y luego también nos exhibe la crueldad de Israel porque sabe que a nosotros nos va a funcionar eso, ¿no? nos va a funcionar para los suyos la crueldad es una prueba de poder de esplendor de protección divina incluso como siempre lo ha sido de todas estas otras civilizaciones Trajano también estaba convencido obviamente de que se había vencido a los dacios era porque era mejor o sea estaba favorecido por los dioses los dioses le habían apoyado si no hubiera perdido bueno pues se exhibe a los suyos pero luego también sabiendo que los demás nos funciona eso nos funciona la idea es intrínseca a nosotros el decir no, no, no el sufriente, el débil no se lo merece ¿y por qué? ¿de dónde viene esto? ¿de dónde viene esta cosa tan rara que ya he dicho que no está en la civilización hindú en la civilización china ni siquiera está en la islámica aunque pueda tener ciertas vinculaciones con la tradición bíblica ni siquiera está en la romana que es nuestra ni siquiera está en la griega que es nuestra ¿de dónde viene? ese es específicamente el mensaje cristiano y ese mensaje cristiano dice Girard a lo largo de toda la vida también en la Biblia está en Job está en la figura de Job que es ya si os fijáis un sufriente pero que no se lo merece es más la discusión que tiene Job durante todo el libro durante buena parte del libro con sus amigos o con su mujer es justamente esto porque ellos le dicen algo te lo merecerás si te lo ha enviado Dios todas estas desgracias algo habrás hecho y él pues es que no o sea no soy un hombre perfecto, maravilloso pero no veo yo para haber perdido a todos mis hijos todas mis riquezas tener unas llagas purulentas por todo el cuerpo no veo yo que esto haya sido algo que está merecido al final del libro como sabéis el que tenía razón era Job o sea ya está ahí esa idea de que el sufriente no necesariamente se lo merece pero en Job en el libro de Job la respuesta entonces ¿por qué sufre? bueno la respuesta de Dios bastante en sí misma muy rica no completa todavía pero me parece muy rica como en general pasa con el Antiguo Testamento o por otra parte no es la revelación completa pero ya muy rica bueno no vas a ser capaz de entenderlo eres capaz de entender cómo se hicieron las montañas eres capaz de entender cómo se puso el mar en donde está eres capaz de entender cómo están las estrellas en el cielo no pues ¿por qué quieres entenderlo? ¿cómo puedes aspirar a comprender un misterio tan grande como el del sufrimiento? no puedes estar no puedes comprenderlo del todo pero es un problema de comprensión justo por eso no te atrevas a darle idolátricamente otra interpretación como la que sí quedan todos los pueblos que están a tu alrededor la interpretación del chivo expiatorio de si sufre si es débil si es pobre él se lo merecerá bien esa respuesta ya es bastante buena pero se completa todavía más aunque permaneciendo en el misterio en realidad se completa y vamos se convierte en una auténtica en una verdad resplandeciente la verdad cristiana en la muerte de la pasión y muerte de Jesús también en su en su resurrección pero específicamente en el hecho de que pasión y muerte en el hecho de que el más inocente de los hombres por lo tanto no podemos buscar en él la culpa algo habrá hecho justo el que menos Hobbes si alguna cosa él mismo reconocía que no había sido perfecto no 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 en el hombre perfecto en el que sí que no ha hecho nada en el cordero más inocente que ha podido existir es justo el que sufre una de las mayores torturas que ha inventado el ser humano con un prólogo también bastante cruel todos los azotes las humillaciones el trayecto todo eso que hace que aún sabéis que la muerte se acelere en la cruz pero aún así pues también se padezca lo que era una crucifixión quizá el tormento mayor uno de los tormentos mayores que ha inventado el ser humano bueno pues ese hombre rechazado por gran parte de su pueblo rechazado por el poder condenado apartado que es por lo tanto lógicamente que por lo tanto también ha sentido no solamente el sufrimiento físico sino el sufrimiento moral de ver que sus amigos le dejan que su pueblo le deja que su pueblo pide incluso que se le condene que el mundo entero le va a considerar un criminal después de la vida que ha tenido ese momento tan bajo tan opresivo es merecido todo lo contrario es el menos merecido de todo luego la lógica dirá Girard la lógica de que aquel que sufres porque algo habrá hecho se rompe de una manera la más radical que podía no cabe una manera mejor que coger al más inocente y someterle al mayor suplicio eso es la prueba de que ya todos nosotros cuando tengan sus suplicios no tenemos por qué aplicar esta lógica que es la lógica del chivo expiatorio de que alguien padece porque de alguna manera pues se lo tiene que merecer y además nos sentimos muy satisfechos de que la gente se lleve su merecido no podemos hacer esto contemplando la cruz porque ha rompido esto igual que nos lo rompe en la lógica de Jesús por lo tanto nos lo rompe para la lógica de cualquier otra persona ya no podemos interpretar en esta clave que por otra parte era el mensaje que antes de su pasión y muerte había dado el mismo Jesús o sea ahí alcanzar su culminación el mensaje que había dado efectivamente que el pobre que el débil que el enfermo no debía ser despreciado sino al contrario contemplado como uno más no debíamos buscar su culpa no debíamos buscar en qué se merecía ser integrado esa tensión privilegiada al que está en una situación débil al que sufriente hacia el volvemos a lo de antes hacia el que te incentivo de empatía no es acristiana ni anticristiana ni siquiera es una cosa más cristiana es esencialmente cristiana el problema es que en nuestros días se ha torsionado como decía a mí me gusta a veces utilizar por utilizar ya que estamos hablando del cristianismo de teología por utilizar un término teológico se ha convertido en una herejía y la herejía que tenemos ¿qué es lo que ha hecho con esa verdad? decía Chesterton que todas las herejías son eso verdades que se han descontextualizado pues aquí se ha cogido esa verdad de la atención al pobre al débil al oprimido y se ha torsionado se ha hecho herejía al descontextualizarla ¿de qué? del mensaje cristiano ya no está ahí ya no es Dios Jesús que es Dios mismo ya no es Dios el que sufre y por lo tanto demuestra o nos invita o nos muestra que los sufrientes no son necesariamente culpables ni malos y nos invita a prestarles atención porque en su sufrimiento están en el mismo lugar que Dios en el momento que quitas a Dios ¿qué es lo que ocurre? pues lo que estamos viviendo que de alguna manera todos esos sufrientes aspiran a sustituir el espacio vacío que ha quedado de Dios y son nuevos diosecillos y cada uno de ellos impone su ley impone ese respeto irrestricto y no se te ocurra cuestionar el aborto porque está haciendo contra las mujeres no se te ocurra cuestionar la eutanasia porque entonces es que quieres que sufran los enfermos o no respetas la libertad de los enfermos no se te ocurra cuestionar ninguna otra cosa en la cual haya alguien de un grupo minoritario o un grupo tradicionalmente oprimido detrás porque entonces es que si eres un tipo absolutamente cruel que deseas su sufrimiento esa solutez cualquier cuestionamiento es casi es una especie de idolatría se convierten en nuevos dioses cualquier humano puede ser criticado menos estos nuevos y de ahí por lo tanto que se suscite también el victimismo cualquiera quiere exhibir su tarjeta de víctima porque es una especie automáticamente de tarjeta que puede llevar aquí de escudo protector contra cualquier crítica absoluta porque te has convertido en el nuevo en el nuevo dios en el nuevo dios sencillo de este de este nuevo de esta nueva mentalidad de este nuevo de este nuevo principio en el que vivimos ese mundo es peor es peor porque genera ese victimismo es peor también porque al final esa víctima elevada a dios vuelve a ser un dios tan cruel un ídolo tan cruel como todos los demás exige sus víctimas de nuevo a diferencia del dios cristiano que todo lo contrario valora a la víctima la rescata porque dios mismo fue víctima en todos estos otros casos ese dios exige víctimas y si tú alguna vez dijiste algo contra un tuit por ahí perdido que pueda considerarse que va contra las mujeres o contra los negros o contra los gays o contra cualquier grupo que haya sido contra los trans automáticamente vas a ser víctima de este nuevo sistema y además una víctima sin perdón porque ya no existe la posibilidad de que te redimas de esto se me ha olvidado pero bueno se me ha olvidado todos los hay de sobra en el sistema cristiano en la mentalidad cristiana en la propuesta cristiana en la verdad que según Girard revela el cristianismo en la verdad que revela la cruz ahí es esencial bueno entonces como si los que sufren o el que me ha hecho sufrir o tal yo no puedo victimizarlo no puedo devolvérselo no puedo darle su merecido no puedo buscar sus merecimientos ¿qué hago con él? y la propuesta cristiana es la propuesta del perdón va junta o sea hay que soldar otra de la sociedad por usar el término de hoy hay que buscar los consensos hay que buscar la concordia a través de un proceso de perdón no nos hagamos daño con el pasado aquí y con lo que empezábamos esa es la propuesta ahí normalmente en la propuesta y entre otras cosas porque el propio Dios en la cruz y Dios en general perdona entonces ahí también da la pista de cómo lidiar ante ese sufrimiento que otros los demás nos infligen hacia esa opresión que nos infligen en la nueva mentalidad no 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 detectar que tú me has oprimido es la causa para que yo te opriva ahora y ya está sin posibilidad de perdón no 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 de hecho la gracia es que yo ahora sea el que te pueda subyugar a ti yo pueda ser ahora el que te pueda mantener a ti por debajo si además tú eres el que piensa de otra manera y el que no acepta este nuevo consenso tengo doble derecho a mantenerte ahí abajo a tenerte subyugado entre otros muchos argumentos porque eres el que como decíamos antes va contra el consenso bueno como veis es todo muy loco o sea es utilizar es un poco es sutil yo lo veo sutil y por eso complicado de enfrentar y termino ya muy complicado de educar o sea cualquier persona cualquier joven es normal que se sienta todos nos sentimos atraídos y es lo bueno hay de aquel que no pues por estos principios por el principio del de la atención al débil sobre todo si vives en una situación como la cristiana o esta que viene ahora que en el fondo nos están orientando hacia allí la compasión la verdad la justicia el problema es que si a todas estas palabras la verdad la justicia la compasión les das este pequeño giro que hace que se conviertan en abogadas de estos nuevos consensos es muy difícil lidiar contra eso porque puede parecer que estás yendo contra esos principios libertad justicia verdad compasión cuando en realidad simplemente estás yendo contra esa manipulación ese giro esa torsión que hoy en día se le produce pero hay que hacerlo y hoy en día la mayor parte de las veces ese hacer eso por desgracia es ir contra el consenso ir contra lo nuevo que está primando y no tiene mucho en mucho sentido las actitudes tipo azúcar porque y bueno de nuevo lo ligo de nuevo con la pasión y muerte a Jesús no lo matan porque hubiera sido un hippie un señor que estaba de acuerdo con todos que en todos veía la paz en todos veía el amor y por lo tanto pues no hacía nunca nada ni se posicionaba ni decía ni molestaba obviamente molestaba ¿por qué? porque detrás de esa molestia puede haber amor detrás de ese de esa radicalidad de esa defensa de algo puede haber más amor que simplemente dejarte llevar en una sociedad o en una civilización como podía ser el imperio romano y como por desgracia se está convirtiendo de nuevo en nuestro mundo en el que las leyes las instituciones el ethos la moral eso que nos rodea pues está siendo cruel estructuralmente cruel hacia ciertas personas hacia ciertos grupos y por lo tanto ante eso cuando te levantas cuando protestas cuando rompes el consenso obviamente molestas sí pero eso ese es el principio del otro principio el principio de la sal y ya digo sin ningún tipo de muy ubicado en este marco sin ningún tipo de defensa por sí no podemos defender la sal sin más no podemos defender el ser ir contra los consensos porque sí que también es a veces una cosa muy infantil o muy bueno casi de publicidad de anuncio publicitario rompe los moldes ve contra la mayor ve contra la gente o no hagas lo mismo que los demás bueno sería muy adolescente y además a los adolescentes pues les gusta y sí sí la idea está bien pero en algunas cosas sí y en otras cosas no igual que ellos han destruido lo nuestro con esa labor doble y termino ya con esto lo han destruido con esa labor doble de zapa de construcción y de construcción de manera nueva lo que nosotros tenemos que hacer a mi juicio es caminar tal y fijándonos mucho en qué es lo que pasa eso cuando caminamos nunca caminamos no se puede caminar con los dos pies en el aire no se puede caminar rompiendo con todo no teniendo nada a ver con nada siendo totalmente destroyer todo está mal voy a por todos meto el dedo en el ojo de cualquiera que se me acerque porque vivimos en una sociedad absolutamente decadente pero tampoco caminas si estás completamente con los pies en el suelo totalmente en el sitio que te han dicho en el sitio donde la sociedad te pide moderadito ahí tiene sentido esa expresión consensual y aceptando caminar es levantar un pie levantar el dedo del otro en el suelo volverlo a poner al suelo y luego traer levantar continuamente estar cuestionando y apoyándonos apoyándonos ¿dónde? en esa herencia caminando hacia dónde hacia la reconstrucción de la parte de la herencia que se nos está rompiendo perdonad el rollazo porque la verdad es que me pongo a hablar de estas cosas porque no sabía de qué iba a hablar pero luego al final es que con todo liga con todo pues se sale demasiadas cosas marco marco extenso y clarito o sea que muchas gracias yo la pregunta acabas de terminar esta última vez diciendo ellos ¿no? ellos han encargado de zapear y claro cuando has hecho como se ha recorrido un poco por la historia también ¿no? pues ahí vienes como que el choque entre culturas pues se ve claro ¿no? y cuando pues si fuese contra el islam o lo que sea ¿no? pero lo que has explicado es que efectivamente es como interno ¿no? entonces esos ellos ¿quiénes son? o sea es como porque las sensaciones están cambiando el agua dentro de la pecera ¿no? no nos estamos dando cuenta pero es que encima no sé cómo identificar el o sea es muy sutil ¿cómo se hace eso? bueno claro bueno la pregunta me río porque es que claro ofrece una en mi cabeza no digo que lo hagas tú esto es lo que le pasa en mi cabeza pero en mi cabeza ofrece una excelente tentación para caer justo en lo que he dicho que no hay que hacer que es de repente señalar los culpables ¿no? y victimizarlos y hay que ir contra ellos son el mal hagámosle todo lo que no sea posible porque no bueno efectivamente la pregunta es más interesante es más complicado responderla como dices porque es más interesante yo creo que en el fondo todos en algún momento pues podemos estar de ese lado ¿no? podemos estar imbuidos de esa mentalidad es verdad que hay gente con más poder y hay gente con más más ahí completamente ahí probablemente algunos también aunque también creo que los que están más completamente allí no son los que nos encontramos día a día por la calle los vecinos o ni siquiera en nuestras aulas sino que son gente ya muy específica creo que realmente esa propuesta de nuevos diosecillos por doquier y sin perdón es una propuesta bueno en su propio enfrentamiento etimológicamente es diabólica es disruptiva es de romper ¿no? el símbolo como sabéis es lo que une el símbolo el diábolo es el que rompe el que fragmenta y esa propuesta es tan fragmentadora que es muy difícil adoptarla del todo salvo que tengas mucho poder mucho dinero y estés muy muy metido en eso y por lo tanto las personas que están que las hay sin duda las hay pero las personas que están más metidas en promulgar eso activamente y son bastante conscientes de muchas cosas y estarían de acuerdo probablemente en el 95% de lo que he dicho solo que a ellos lo que he dicho que les parece mal les parece bien y viceversa pero dicen sí, sí, sí es verdad si queremos deconstruir el cristianismo y tenía cosas buenas lo que más es que nosotros vamos a cogerlas de otra manera y tal cual esas personas pues ya digo yo creo que no son las que nos encontramos habitualmente y por lo tanto todos tenemos restos por eso me gusta también la metáfora de eso de la ciudad o si queréis incluso de la iglesia del templo que se está cayendo pero que todavía tiene paredes todavía tiene capillas más o menos enteras es verdad que otras a lo mejor se han te quedado los cimientos pero no es poco anda que no es poco tener ya los cimientos cuando queramos reconstruir y en otras partes pues está medias y tal entonces eso es un poco todos caminamos por ahí y a veces estamos más en un lado a veces estamos más en otro y pero bueno pero luego es verdad que en momentos concretos tampoco quiero ser irianista en momentos concretos no sé cuando se proponga bueno esperemos que no pero quería hablar del futuro para no señalar mucho sobre el pasado pero cuando se ha propuesto la ley por ejemplo en la cual no se puede rezar delante de un abortor pues sí que se puede señalar a quienes la han propuesto a quienes la han favorecido a quienes la han publicitado y a quienes luego la han votado y a quienes la han implantado o sea esas sí que son personas muy concretas con nombres muy concretos y a ellos en ese punto concreto sí que tengo que considerarlos mis enemigos asunto importante por cierto en ningún lugar se niega en ningún lugar ni del antiguo ni del nuevo testamento se niega el hecho de tener enemigos los salmos están repletos de referencias a los enemigos que me acosan que me acribillan que me rodean tal pero es que el mandato evangélico de ama a tus enemigos da por supuesto que enemigos los vas a tener si no tener un mandato vacío ama a la gente entre los cuales ninguno será enemigo tuyo vale eso hubiera sido otra cosa pero yo creo que entonces en momentos concretos sí que se pueden determinar aunque por supuesto pues ya digo tampoco tenemos que dar esta persona estuvo ahí ya es mi enemiga para todo a lo mejor en otros momentos en otra cosa no y bueno eso es lo que nos permite el perdón y Miguel Ángel igual por terminar por alargarnos mucho pero y tampoco me espero que tengas la bola de cristal pero cuando hablamos tanto de la decadencia de esta civilización occidental cristiana ¿no? ¿cómo cómo piensas que va a ser como o sea es decir esos consensos que se están rompiendo que tú estás diciendo ¿no? los buenos que estamos perdiendo esa sal que se está volviendo sosa que somos también nosotros los cristianos ¿no? yo creo que estamos muy sosetes pero ¿cómo lo ves? o sea ¿ves que se va a redescubrir esos mismos consensos o o sea ¿vamos a recuperar la sociedad cristiana o va a ser o sea ¿cómo ves tú el futuro? pues bueno esto es muy es una pregunta muy habitual ¿no? y siempre con las cautelas de de no conocer el futuro yo es que sinceramente creo que pueden pasar las dos cosas y no es por optimismo o sea pueden pasar bueno muchos conoceréis ese texto bueno el texto inicialmente fue una intervención radiofónica de de joseph ratzinger en aquel momento de 1969 luego publicado en fe y futuro en el libro fe y futuro en el cual él dice que vislumbra una iglesia del futuro pequeña con poco poder de poca gente poco bien hay mucha gente además que hasta que le gusta que le mola esa perspectiva otra vez seremos poquitos y ahí en contra todo el mundo en contra de nosotros tienen como un buen heteroico ¿no? también la frase esa de aunque volvamos a ser doce siempre se dice en primera persona el plural yo si va a haber doce cristianos solo en la tierra no estoy nada seguro vamos estoy bastante seguro que no sería uno de ellos o sea pero bueno los que la dicen si están seguros que ellos serán uno de los doce y tal ese encanto de lo pequeño y tal y de lo acribillado bueno probablemente vayamos cada vez un poco más allí ahora lo estoy perdón porque quiero haber ridiculizado un poco pero gente tan razonable como Chantal del Sol la filósofa francesa piensa que eso va a pasar de una manera natural como va a pasar hasta ahora o sea progresivamente y que ya el cristianismo se acabó su libro de hecho es el final de la cristiandad sobre esta idea se ha acabado la civilización cristiana vamos hacia otra y ya la identifica como con un cierto paganismo yo creo que tiene más elementos eso de herejía cristiana como intento desinscribir que de paganismo tal cual pero bueno ya ve más bien esta adoración nueva a la tierra a través de los discursos ambientales o a los animales ¿no? y pues que tienen componentes al espíritu de las naciones ¿no? que es también una cosa muy de los paganos o de tener a sus dioses de la ciudad y tal bueno pues que vamos a una cosa como neopagana vale bien es una posibilidad o sea no me ¿qué es lo que pasa? a diferencia de ella por ejemplo a diferencia de Chantal del Sol yo le digo vamos a ir hacia allí no estoy tan seguro ¿por qué? porque miro la historia y han pasado tantas cosas tan raras me puse una vez a buscar el momento de más bajo de la cristiandad de toda la historia 750 más o menos 770 poco después curiosamente justo de eso de que se ha conquistado España por parte del Islam bueno pues ¿qué quedaba de cristiandad en el 750 por ejemplo? pues el norte de España como ya sabéis unas pocas cosas ahí en las montañas Francia es verdad Italia un poco de Alemania la mayor parte de Alemania no está evangelizada y vale luego es verdad que están los etíopes y los coptos un poco alrededor del Nilo y poco más y ya el Reino Unido está o sea las islas británicas en aquel momento están bueno medio evangelizadas o no y además están así pues con una cosa rara o sea miras eso en el contexto del mundo y es enano le falta al Islam hacer un pequeño zarpazo más después de todo lo que ha hecho que viene desde Arabia bueno pues después de todo el camino que ha hecho hacia Arabia le falta un empujoncito más y se acabó la civilización cristiana hubieran seguido habiendo cristianos el Islam pues los deja ahí como dimis y tal como minorías pero la mentalidad esto que hemos descrito esta confluencia de lo griego lo romano y lo judío bíblico en el cristianismo que además monta eso una civilización gracias a lo romano sin plantar eso se hubiera acabado bueno eso lo tienes en el 750 unos cuantos siglos después bueno hoy mismo todavía el estado del cristianismo es todavía la reunión es la la crisis que estamos describiendo es una crisis de occidente pero no es una crisis mundial en Asia y sobre todo en África crece el número de cristianos o sea que y una tercera parte de la humanidad está en el cristianismo alguna más otra menos o sea que puede ser lo que pasa es que claro evolucionará a saber cómo es una cristiandad mayoritariamente africana obviamente muy distinta a la que hemos conocido hasta ahora o no porque heredarán también esta herencia griega romana como la hemos heredado en España aquí yo vivo en Salamanca que sí es la ciudad universitaria pero aquí no había el Grecia queda muy lejos ¿no? o sea que no Sócrates no paseó por aquí sin embargo hemos recibido todo eso bueno pues igualmente lo pueden recibir ellos no sabemos muy bien pero esa perspectiva por lo tanto de que cada vez Occidente se quedará como una cosa más descristianizada y más woke porque el wokeismo sería este principio nuevo que viene no lo he dicho por intentar evitar los anglicismos pero estaría ahí pues puede ser pero puede ser pegajiros radicales ¿no? y otro más Constantino lo he citado mucha gente tiene una idea equivocada claro porque dice Constantino se apoyan los cristianos en medio de los problemas que tiene el imperio ¿cuántos cristianos había? entonces a veces la gente tiende si le haces esta pregunta a la gente ¿cuántos cristianos hace cuando Constantino lo admite? la gente tiende a dar cifras y no solamente admite el cristianismo o sea dar libertad de culto sino que empieza a favorecer de una manera obvia la gente dice bueno pues se apoyaría en una mayoría o un 60% y ya se dio cuenta que o un 50 o un 40 estaban a punto y no tenía sentido combatirlos no eran una minoría estaba entre el 12 y el 15% es una minoría absoluta y de repente bueno como se dice en Nicea en el concilio de Nicea patrocinado por el propio emperador algunos de los obispos que van todavía llevan porque había sido hace unos pocos años todavía llevan las mutilaciones de las torturas a las que les había sometido Diocleciano la persecución de Diocleciano pues pasaron de estar favorecidos perseguidos y torturados por el emperador a ir a un concilio que convocaba es el mismo no el mismo emperador pero es el mismo cargo emperador del imperio romano es decir los cambios las transformaciones en la historia son son tan poco previsibles que nos deben animar a no pensar en mi juicio de paseo en ella sino hacer lo que debemos hacer actuar como debemos actuar y no con excesiva esperanza pero tampoco con excesivo desánimo sino con la bueno sí con la esperanza como virtud cristiana en el sentido de la esperanza de saber que estás haciendo algo que da sentido a tu vida y a la historia por cierto y por lo tanto la vida de todos los demás la certeza de que a Dios no se le ha ido las manos y es el señor de la historia o sea que pues Miguel Ángel pues muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros muchas gracias por todo nada nada a vosotros no va a haber más preguntas terminamos ya solemos hacer una hora y vamos hora y cuarto vale 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 perfecto gracias nada a vosotros hasta luego adiós